Y ahora vamos a meternos de lleno con un tema de coyuntura, específicamente de lo que está ocurriendo con la industria financiera. Muchos movimientos en el sector bancario. La semana pasada, HBC anunció la venta de su negocio en la Argentina por 550 millones de dólares al Grupo Galicia. Si bien esto es una operación que no se terminó de cerrar, falta que esté aprobada al 100% por el Banco Central de la República Argentina, es casi un hecho. La gran pregunta es si puede haber otras ventas en el sector. El año pasado también salió otra empresa extranjera como Itaú, con la venta a Macro. Vamos a hablar de este tema con Guillermo Barbero, que es socio de First Capital Group y que sabe muchísimo de este sector. A ver cuál es su mirada sobre todos estos movimientos que están teniendo lugar y qué nos puede anticipar de algo que podría llegar a ocurrir próximamente con otros jugadores. Muy buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustina. Muchas gracias por llamarnos y poder compartir contigo estos momentos. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar el llamado. Guillermo, para arrancar, quiero preguntarte un poco por esta venta. ¿Se venía a venir en el mercado que iba a ser o fue algo sorpresivo? ¿Cómo los tomó? No, mira, esto es algo que estaba en los planes del mercado. ¿Por qué? Porque hay una, de alguna manera, hay una tendencia global en los bancos que buscan concentrarse en aquellos mercados donde son más fuertes. Entonces, algunos bancos que no logran poner pie con firmeza en el mercado argentino, como le pasó en su momento a Itaú, que tal vez consideró que su posición en Argentina no era relevante. Entonces, tener un sacrificio, digamos, para mantenerse en nuestro mercado no le daba suficiente rédito. Y lo mismo puede estar pasando con el banco HBC en este momento, donde tal vez su visión estratégica a mediano plazo es concentrarse en los mercados asiáticos, que son los que están teniendo mayor crecimiento en cuanto a cantidad de habitantes y en cuanto a economía, ¿no es cierto? Entonces, desafortunadamente, en los mercados que somos marginales, como el mercado americano, sobre todo el americano del sur, vos sabés que el otro día estaba viendo un trabajo que decía si en el mundo vivieran 100 personas, el 50% viviría en Asia, o sea, 50 personas vivirían en Asia y en América solamente vivirían 14. Pero con un agravante de esas 14 personas, 8 vivirían en América del Norte y solamente 6 personas vivían en América del Sur. O sea, para la región, si nos remontamos 30 años atrás, cuando llegamos, cuando vimos la llegada de bancos europeos y norteamericanos con mucho énfasis para ocupar el mercado de América del Sur, vimos que ese interés inicial como que se ha ido perdiendo y se ha ido diluyendo y hemos visto a varias entidades que se han ido retirando en los últimos tiempos. Por ejemplo, el Citibank retiró toda su actividad en la banca minorista y hoy el que se retira es el Chedicí. Ahora, Guillermo, sin dudas este movimiento provoca una mayor concentración en pocas manos, hablando más allá de la coyuntura que vos explicás de este rol que no solo tiene la Argentina, sino tal vez la región, en cuanto a que hoy podríamos decir que ya no es tan atractiva como otros mercados, ni hablar con la comparación del asiático que es muy gigante al lado de nosotros. Lo cierto es que el mercado argentino se concentra y bastante, o sea, quedan muchos menos jugadores, ¿no? Hablando por lo menos de lo que es la banca tradicional. Sí, el mercado argentino está concentrado, pero todavía hay una gran cantidad de entidades. Hay otros mercados de la región que encima son menos cantidad de entidades. Nosotros estamos cerca de las 100 entidades con diferentes características, ¿no es cierto? Ahora se han incorporado varios bancos que son Fintech, que apuntan a ser clientes exclusivamente por formatos electrónicos. Hay bancos especializados en determinado tipo de otorgamiento de créditos, como ser créditos prendarios o créditos que están orientados exclusivamente a atender alguna necesidad de algún nicho de la economía. Entonces, ahí todavía tenemos una gran cantidad de entidades financieras y que la realidad es que, digamos, Argentina, el sistema financiero argentino también está tan desvalorizado, está tan achicado. Vos pensás que el total de los préstamos del sector privado en Argentina ascienden a los 20.000 millones de dólares. O sea que es una cifra minúscula, digamos. 20.000 millones de dólares es el total de activos de todo el sistema financiero en el sector privado, si le agregamos los préstamos en dólares, nos podemos ir a 25.000 millones de dólares. Pero, digamos, son cifras muy pequeñas para todo un sistema financiero de un país tan importante como es Argentina. Producto de la coyuntura financiera de los últimos años, el sistema financiero argentino se ha venido achicando y mucha gente en Argentina no confía en su sistema financiero y ahorra y transacciona con entidades fuera de nuestro país. Entonces, es lo que hace que se pierda el atractivo para las entidades globales sobre nuestro mercado. Bueno, ahí me respondiste un poco la consulta que te iba a hacer vinculado a si podría llegar a suceder que venga algún banco extranjero como sucedió tiempo atrás. Hablando siempre de entidades más tradicionales, sacando a la finte con los nuevos bancos digitales. Y te hago otra pregunta, ¿puede ser que algún otro banco extranjero se vaya del país? Sí, mira, es posible. La verdad que es posible que algún otro banco siga esa tendencia global. También yo no pierdo la esperanza de que también que algún banco vea el potencial que hay en Argentina, los subdimensionados que estamos y lo mucho que tenemos por crecer, porque ese también es un buen aliciente. Hay otros mercados que tal vez ya están saturados, donde ya no hay mucho para crecer. Por ejemplo, en Chile, digamos que hay una cantidad de préstamos sobre PBI que llegan casi al 80% de los préstamos, llegan al 80% del PBI. Digamos, ya hay 15 bancos que ya están consolidados y no hay mucho más por hacer. Y por eso, inclusive, también algún banco de Chile tal vez se retire si no tuvo una posición dominante. Pero, por ejemplo, en Argentina, que tenemos los préstamos sobre PBI, están alrededor del 8%, digamos, y encima con un PBI de Argentina que sabemos que está muy por debajo de lo que debería ser. Entonces, hay oportunidades de crecimiento para entidades que se quieran acercar al país. Lo que sí que, bueno, va a tener que ver mucho, capaz que con diversas actividades que tienen que agrandarse en Argentina, como ser la actividad petrolera, la minería, la agricultura. Sí, sí, expandirse a sectores que sean estratégicos también para los bancos, dar crédito, para estimular el crecimiento económico. Guillermo, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos un montón por esta comunicación telefónica y obviamente vamos a seguir en contacto para analizar otros movimientos en este y otros mercados como especialista que sos vos en fusiones y adquisiciones. Bueno, muchas gracias, Agustina. Un gusto hablar contigo y un saludo para tu audiencia también. Bueno, muchísimas gracias a vos. Ahí escuchábamos a Guillermo Barbero, el socio de First Capital Group, hablando un poco sobre la salida de ATVC tras la venta del negocio en la Argentina a Galicia. Volvemos con más información.